muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz en este vídeo amigos les voy a dar una lista de autos que básicamente comprarlos es un error pero antes de comenzar recuerden que deben seguirme en facebook tiktok e instagram como el papá de los autos porque ahí siempre está haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder sin más que añadir comenzar amigos en el mundo de los autos hay vehículos que definitivamente son una muy buena idea sobre todo cuando se trata de autos usados pero hay otros mis amigos que jajaja cuando sus compradores los tienen caen en cuenta del error que han cometido y básicamente les da miedo bueno amigos ustedes saben que yo soy su fuente confiable de información automotriz y que constantemente les estoy dando este tipo de contenido en que básicamente les doy listas de autos por categorías les doy recomendaciones basadas en experiencias criterios personales y bueno básicamente en experiencia pero entrando amigos al tema del vídeo defectos fallas temas de mal diseño componentes de baja calidad bueno estas son algunas cosas que nos pueden hacer pensar que la compra de un auto es un error y por ello yo les traigo estos autos porque pueden salir bastante costosos la verdad las cosas como son así que deja tu like y suscríbete si te gusta este tipo de contenidos y bueno mis amigos el primer auto de esta lista es el nissan centro del 2013 al 2017 pero papá de los autos este auto es bastante popular mucha gente lo tiene a mucha gente le gusta mucha gente lo compra si eso es cierto porque básicamente es un sedán compacto muy bonito un buen diseño tiene una muy buena cantidad de equipo y bueno es una opción bastante interesante pero entre las fallas de su transmisión cvt que es fatídica y sus frenos madre mía qué error es comprar estos autos basta con que un día normal vayas a un taller que reparen transmisiones y veas cuántos autos de estos estarán ahí estacionados obviamente buscando reparar su transmisión como ya lo saben en los últimos años misan y cvt se han convertido en dos palabras que no deberían estar en una misma oración vaya no encuentro fallas en su lógica al ver este auto mis amigos es muy fácil caer en la tentación de comprar uno porque porque básicamente parece una opción bastante viable y bastante razonable sin embargo yo me lo pensaría dos veces obviamente si consigues uno con transmisión manual bueno ahí sí ahí sí es una muy buena opción sin embargo con transmisión automática cvt y bueno amigos recordándoles que dejen su like pasamos al segundo vehículo de esta lista y es nada más y nada menos que el Chevrolet Captiva de primera generación que va desde el 2006 hasta el 2018 con los distintos facelifts amigos este es una cv de tamaño compacto que por su precio mucha gente se ve tentada a comprar sin embargo es un vehículo famoso por ser poco confiable cabe destacar que se vende en otros mercados bajo la marca Holden o Dayu es decir que en mi opinión personal no parece que estemos frente un vehículo fabricado bajo los estándares estadounidenses ahí mi madre sino más bien de otro origen cuya calidad puede estar en entredicho recuerden que este es un vehículo que básicamente está más enfocado en mercados emergentes o básicamente para resumirlo llanamente Latinoamérica donde ya saben muchas marcas venden los autos no por calidad no por bueno ni nada simplemente los venden por baratos porque tenemos menos poder adquisitivo en principio pero volviendo al vehículo está captiva sus fallas eléctricas son muchísimas temas de consumo excesivo de aceite fallas en la cadena de tiempo fallas en la transmisión mis amigos y sumado a ello una bomba de combustible que básicamente puede llegar a autodestruirse pero que ha pasado y de paso dañar algo tan simple como el motor del vehículo en resumen amigos es un error siquiera pensar en comprar este SUV si te está gustando este vídeo recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y bueno amigos vamos pasando al próximo vehículo de esta lista que es el volkswagen tiguán del 2009 al 2012 este como ya lo dije es un SUV fabricado por la marca alemana volkswagen su motor es un dos litros turbo de cuatro cilindros estamos hablando de la primera generación de este vehículo este intervalo de años que di al principio pertenece a la primera generación de este vehículo amigos y bueno su transmisión de seis velocidades es una de las razones por las que considero este vehículo un error pensar en su compra ya que la misma tiene diversas fallas en otro aspecto mis amigos temas con el sistema de enfriamiento y que los frecuentes y constantes de coolant o refrigerante fallas eléctricas fallas de las bobinas o coils y sobre todo fallas con el turbo cargador son fallas frecuentes en estos vehículos y como saben son bastante costosas de solucionar con los motores turbo cargados mis amigos saben ustedes que soy de opinión que los mismos suelen tener una vida útil un poco más limitada que los motores aspirados así que ojo con esa parte puede ser que se vea como una SUV una camioneta muy moderna muy atractiva y económica de precio pero ojo es un error siquiera pensar comprar este vehículo quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo y bueno mis amigos vamos pasando al próximo vehículo de esta lista y es el Dodge Journey de primera generación específicamente entre los años 2008 y 2015 este amigos es un SUV que vemos constantemente en internet en páginas de ventas de autos y esto básicamente es porque sus dueños están cansados de fallas preparaciones taller entran en una especie de loop o de ciclo interminable de estas tres cosas es uno de esos autos que sus dueños gastan muchísima plata para mantenerlos funcionando fallas de frenos fallas eléctricas su motor es increíblemente delicado y además es propenso a consumo excesivo de aceite la verdad las cosas como son una de las cosas amigos que son más incómodas para los usuarios de estos vehículos son sus muy frecuentes fallas de accesorios del interior del mismo básicamente tiene suerte si a tu journey le funciona todo en fin amigos comprar este SUV es más que un error una pesadilla y ahí es donde entro yo no 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 te metas en eso por favor ya dejaste tu like amigos vamos a entrar en el próximo vehículo que es el Range Rover Evoque la SUV más pequeña de la marca y cuyo diseño a mí personalmente me parece genial mucho equipo mucha tecnología mucha electrónica y bajo consumo de combustible hasta ahí todo suena color de rosas no es mi sueño desde que era pequeño pero no no todo es color de rosas amigos este es uno de los vehículos más costosos de mantener recuerden que estamos hablando de vehículos usados que están fuera de garantía porque ojo si lo compras nuevo con garantía no hay nada de qué preocuparse pero aquí hablamos de gente que en muchas ocasiones compra vehículos usados como les decía es uno de esos vehículos que son de lo más costosos de mantener no solamente por sus partes que son excesivamente caras sino que su mecánica es muy exclusiva estos vehículos suelen ser problemáticos incluso cuando tienen bajo millaje especialmente con su costosa y sofisticada suspensión amigos que resulta que es una suspensión de aire que cuando se haría puede llegar a desequilibrar cualquier presupuesto familiar amigos miles de dólares así que por eso es un error pensar en comprar este vehículo y bueno amigos pasando ya al último vehículo de esta lista tenemos el Mazda CX7 con motor turbo amigos este descontinuado SUV que aún podemos ver en el mercado de vehículos usados es realmente un error siquiera pensar en comprarlo aunque sea remotamente los problemas frecuentes con su motor y con su turbo cargador son realmente espantosos desde que el turbo cargador se queda sin aceite hasta junta de culata soplada o dorada son cosas que sus dueños reportan con muchísima frecuencia que por más económica y atractiva que la veas no lo pienses porque podrías estar entrando a una etapa muy oscura y difícil en tu vida en cuanto a autos se refiere y mis amigos me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios si han tenido uno de estos vehículos si han pensado remotamente en comprarlos déjenme saber en los comentarios y bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención gracias